Los diferentes programas de intercambio internacional brindan anualmente a miles de personas de todo el mundo la oportunidad de interactuar con sus contrapartes profesionales en los Estados Unidos. Los seleccionados son potenciales líderes políticos, de los medios de comunicación, del área educativa, de las artes, del mundo de los negocios, entre otros campos. Siempre he considerado que los Estados Unidos brindan una experiencia sólida y útil a cualquier estudiante, a cualquier profesor en cualquier área, desde la ciencia, las humanidades. En mi caso, que me especializo en todo lo que es el lenguaje y la política, necesitaba tener una experiencia en términos de todo lo que es la teoría y los fundamentos de la política, del pensamiento político de los Estados Unidos y el Instituto de Verano de los Estados Unidos me brindó esa oportunidad, en concreto, de ir a la Universidad de Massachusetts, donde estuve dos meses compartiendo con 19 profesores de otras partes del mundo. Tuve la oportunidad, además de interactuar con actores políticos locales y nacionales también, puesto que el programa me brindó la oportunidad de no solo estar en la Universidad de Massachusetts, sino de estar en otras universidades, como Boston College, Harvard University, la Universidad de Virginia, luego estuvimos en Washington, D.C., donde estuvimos en la sede del Departamento de Estado, conversamos con varios alcaldes. De manera que eso me ayudó a tener también una visión de campo, del trabajo que estaba haciendo, y en estos dos años que han pasado ha sido un enorme crecimiento, en el sentido de que yo he podido transmitirle eso mismo a mis estudiantes.